Por un buen camino Valledupar es una ciudad privilegiada. Su riqueza musical, sus lugares inolvidables y sus personajes históricos la han convertido en un destino turístico apetecido por todos los colombianos. Hoy se ha bautizado con una nueva denominación, una con la que todos la identifican y que la ha catalogado como una de las ciudades culturales más importantes del país. Secretaria, estamos hablando que Valledupar se ha convertido en una ciudad monumental. ¿Por qué ese título? Monumental porque nosotros tenemos muchos monumentos en cada esquina de las vías principales de la ciudad. Nosotros siempre nos encontramos con una glorieta y en esa glorieta en el centro hay un monumento, el cual es punto de referencia para los turistas, para las personas que visitamos. Antonio, nos encontramos en el monumento de Los Gallos, entonces ya uno sabe dónde llegar. Y tenemos pues esos monumentos, son historia y es el presente de nosotros aquí en la capital del Cesar. Cada uno de estos monumentos guarda un significado especial en la historia de esta ciudad. Cada uno representa momentos gloriosos de un territorio que crece a través de sus bondades turísticas. Más de 35 monumentos adornan a la ciudad de Los Santos Reyes. Muchas están ubicadas en plazas o lugares emblemáticos de la ciudad. Otros en rotondas como esta, donde se encuentra el pedazo de acordeón que se extienden a lo largo y ancho de la ciudad. Al llegar a Valledupar será inevitable que usted visite alguno de estos lugares. Anímese. Por eso es que aquí viene la gente de todas partes. La verdad es que a mí el que más me gustó fue el que está allá en Montalvo. Una sirena, que usted está así. ¿Por qué le gusta eso? Será por el sistema, la clase de trabajo que le hicieron a él. Esos monumentos son muy llamativos porque le hacen homenaje a su cultura. ¿Cuál ha sido el que más le ha gustado? Hasta el momento me ha gustado mucho el de Consola Araujo, que es supremamente gigante. Su paso por Valledupar seguro será diferente si conoce estos inolvidables monumentos que le permitirán saber más de la historia de una ciudad adornada por montañas, musicalizada a ritmo de vallenato y bañada de afluentes fríos y cristalinos. Venga a conocer a una Valledupar monumental.